¿Qué te andas pasando por azul que la temando? Solo la hace cuando al tuyo toca en un agrazo. Los trabajadores y las trabajadoras del programa Primera Infancia venimos a denunciar el sistemático vaciamiento del programa, la desinversión, la falta de presupuesto, la discriminación salarial que vienen sufriendo compañeras y compañeros también y concretamente el cierre de los espacios año a año vienen cerrando salas y jardines de este programa y bueno, se ve que no les importa dejar a 11.000 chicos sin vacantes sino que van por más, venimos a denunciar a este gobierno y venimos a indicar quiénes son los responsables, en este caso Soledad Cuña y Andrea Brussos, así que bueno, un poco a denunciar eso y a decirle al gobierno que no vamos a permitir que se cierre, no vamos a permitir maestras y maestros sin trabajo y mucho menos niños y niñas sin vacantes. Intentamos sostener un diálogo durante este año y fueron todas negativas, la respuesta que viene dándole a las familias de la zona sur es la no construcción de escuelas y el cierre ahora de espacios donde dejar a sus niños y niñas. Y bueno, hoy lo que venimos a hacer es precisamente a mostrar lo que hacemos junto a los maestros y las maestras y las familias que están indignadas con esta situación, que no quieren quedarse sin vacante para sus niños y bueno, un poco mostrar esto y en el marco de una jornada paradójicamente de mejoramiento institucional, ¿no? Hoy en todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires está esta jornada, nosotros no queríamos dejar a los niños y niñas sin trabajo, sin clases otra vez y no queríamos tampoco dejar de ir a laburar. Venimos acá a mostrar lo que hacemos, vamos a estar toda la jornada, cada uno en su turno, trabajando y haciendo lo que hacemos todos los días, mostrando el esfuerzo con el que sostenemos estos espacios pese a los malos gobiernos.